Tener la oportunidad Poder estar más allá Tan acostumbrado a no ser, a desconfiar, a no ganar El mar se te abrió una vez Se te abrió para no parar Y vos no te despertaste, lo arruinaste una vez más Es tan perfecto que asusta Porque nunca es justa la felicidad Saber elegir lo que cuesta más No, no cualquiera suma sin restar Sentís la electricidad Y no la sabes llevar De que más te paraliza, no te deja reaccionar El enemigo peor Ese gran saboteador Siempre será uno mismo y ese miedo a estar mejor Es tan perfecto que asusta Porque nunca es justa la felicidad Saber elegir lo que cuesta más No, no cualquiera suma sin restar No, no cualquiera suma sin restar Es tan perfecto que asusta Porque nunca es justa la felicidad Y la puta nunca es justa Y la puta nunca es justa Porque, porque alguno no ya la tendrá No, no cualquiera suma sin restar No, no cualquiera suma sin restar ¡T甚 världen y還 claro en elmez הר En aumentado cuesta más No, no cualquiera suma sin restar No, no cualquiera suma sin restar Porque, aunque hay una